Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, hoy quiero hablar con ustedes con respecto a las protestas. Bueno, como uno de madre, bueno no voy a decir que todas, ¿verdad? Pero en mi caso, cómo vemos esa situación y cómo ha afectado y beneficiado también con respecto a lo que yo sé, ¿verdad? No voy a decir que todo lo sé y que todo es como yo digo, pero pues en mi punto de vista, claro está. Y les decía porque, bueno ya ven, está lo de la pandemia, que bueno todavía no se acaba eso y va para largo y tenemos que cuidarnos lo suficiente para evitar problemas a futuro con respecto a lo que es la, pues esta situación en la que estamos viviendo. Y bueno, les decía porque, pues ha pasado muchas cosas acá en Estados Unidos, en la parte donde yo vivo, hubo problemas con respecto a las protestas, se canceló, o sea tenía poquito de que habían abierto los negocios, ya saben qué, se van a abrir los negocios para todas las personas, ahora van a poder pues vender los productos que quieran, consumir lo que ustedes quieran, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, se viene la situación de George Floyd, que bueno, en paz descanse este hombre, que desgraciadamente fue un motivo que, fue un motivo que movió sobre todo la Unión Americana, y bueno, también hay que reconocer que también es un, no fue tanto, como te diré, su muerte, porque la importancia que fue es que fue grabado en su muerte, pero muchas otras personas han muerto a manos de policías, eso no nos cabe la menor duda, y es una pena y una tristeza, porque se supone que el policía es para poner orden, y también para cuidar a los ciudadanos, aunque en sus inicios de la policía, obviamente era para controlar las masas, bueno, bueno, según datos históricos, ¿no?, de la situación de los, de la historia de la policía, porque fue creada, y creo que fue creada con esa intención, ¿no?, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero bueno, continuemos con lo que estamos hablando, y fue, es una pena y una tristeza, porque pues falleció, lo más impactante, nos guste o no, lo más impactante es ver cómo muere, y lo peor todo es que es grabado, lo están grabando, y vemos los momentos en que él está diciendo que no puede respirar, y, pero no solamente ellos, hay muchas de otras razas, que han sido asesinadas a manos de policías, ¿no? Yo no sé cuál sea la razón específica de por qué lo detuvieron, pero lo que sí es, creo yo, que lo que nos debemos de enfocar es en esa, en esa falta de, de atención, sobre todo del policía, para, este, detenerse cuando debería de haberse detenido. Yo comentando con algunas personas, pues yo decía, bueno, con que le hubieran puesto, no sé, una descarga eléctrica, no sé, las cosas que usan, o, o ya lo tenías posado, ya que, que, que más podía hacer, digo yo, ¿verdad? ¿Qué más le podía hacer? Simplemente, pues, dejarlo. Pero no, el bullicio, lo que haya sido, también lo aterró, aterró, o no lo aterró más bien, hizo, hizo ver que él tenía el poder sobre las personas, y que si esto le pasaba a este, le iba a pasar a los otros, ¿no? Esa es mi perspectiva, obviamente, no, no soy ni el policía, ni, ni estuve ahí, pero digo yo, ¿verdad? Porque a veces, pongámonos a pensar cuando estamos con más personas, y se empieza a alegar, empieza el coraje por esto, por el otro, y tú, como que te alteras, ¿no? Es que dicen, cuando te enojas, empiezas a gritar, te alteras más, te alteras más, y termina siendo un despapalle, no se sabe controlar nadie. Aquí la única persona que estaba controlada, era la persona que fue más afectada, que es, en este caso, George Floyd. Como les digo, es según mi perspectiva. El asunto es que con esto de la pandemia se cierra el comercio por, no sé, no, no, no les puedo decir, este, si fue benéfico o no, ¿verdad? Pero a lo mejor se hubieran dicho no, se sigue cerrando, pero se abre el comercio, poco después, bueno, imagino que la gente en otros países, nunca se imaginó, en otros países, en otros estados de la Unión Americana, no se imaginaron que iban a tener este impacto las protestas sobre George Floyd, y tanto no tanto por George Floyd, sino por todas aquellas personas que han sido, este, sacrificadas, no sé cómo decirlo, es que, pues, que han muerto en manos de la policía por ese poder que a veces ellos tienen, y que se les ha otorgado ese poder, pues, desgraciadamente, muchos de ellos han abusado, y ha sido un problema muy grande, ¿no? Y eso viene por años, en las cárceles, en otros lugares, en clínicas, en muchas partes, no solamente en la calle, y no solamente, como decía una persona en una protesta, ni no estamos peleando por la vida de los morenos, todas las vidas, este, valen, no estamos peleando por que todos los policías sean asesinos, hay policías buenos, y eso está bien, no estamos peleando porque nada más es lo que nos importa, ¿no? Pero desgraciadamente, en su mayoría, pues, han sido afectados, ¿no? Y están en todo su derecho, y todos, y mucha gente se ha unido a la protesta. Lo que yo quiero agregar en este punto, voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Quiero agregar esto, que yo cuando estuve en la escuela, hubo una marcha, pues, parecido a una protesta, me imagino. Yo no sé mucho de las protestas, ni las marchas, sé que se hacen con una intención, sé que alguien las organiza, sé que van dirigidas hacia una institución o el gobierno en pro de algo, ¿no? Y hasta ahí sé, y no puedo más hablar del tema, porque la verdad, no, he participado, sí he participado, y les voy a decir la razón. Yo cuando estuve en la universidad, los primeros semestres, nos invitaron a un paseo a Guadalajara, en ese entonces yo vivía en Jalisco, nos invitaron, y pues, por parte de la escuela, nos dijeron que teníamos que ir a una marcha, era una marcha pacífica, y no sé qué tanto, y que fuéramos. Yo no quería ir, a mí nunca me ha gustado eso, porque obviamente siempre me quedó, se me quedó muy grabado cuando fue lo de Tlatelolco, que obviamente yo tampoco lo viví, pero son cosas que se marcan, se quedan, pues éramos estudiantes, todos los que estábamos ahí por parte de la escuela, y nos iban a llevar, la verdad nunca supe, nunca supe, nunca pregunté por qué razón íbamos, pero van a decir, vivas como los borregos, pues la verdad sí, iba así, y así mucha gente, yo creo que como yo no soy la única, porque a veces mucha gente pelea algo y eres el último que te enteras, ¿no? Y fui, la maestra le dije que yo no quería ir, pues que era cuestión de que teníamos que ir, que era, este, iba, iba para, para podernos dar una calificación, y que no sé qué tanto, entonces yo estaba más enfocada en que me fueran a ver mi calificación, a quedar exenta, este, sí, que no fuera a tener la aprobación en esa calificación, que ni otra cosa, no pregunté más. Y le dije, pero yo no tengo dinero, yo no puedo ir, pues ya ven que los universitarios estamos escasos de dinero, estamos en un punto donde necesitamos, pero no podemos trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, estoy hablando en México, en aquellos años, ahorita ya es muy diferente, ahora ya puedes vivir de muchas cosas, simplemente pensamos en, a lo mejor en YouTube, en blogger, influencer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes no era así, no tenías que ir a trabajar a una empresa, donde te dieran un puesto, o ser como practicante y recibir un dinero, pero no era como ahora, ¿no? Tú podías tener tu negocio, no sé, de fruta, de hot dogs, de lo que quieras. Pero bueno, entonces la maestra dijo, no se preocupen, les vamos a dar el viaje de ida y vuelta, les vamos a dar un desayuno, y pues bueno, sí, 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 pueden pensar lo que quieran, y yo dije, bueno, pues si nos van a pagar la ida y venida, pues voy. Pero yo estaba que no quería ir, no quería ir. Mi otro yo me decía que no fuera, pero mi yo responsable decía, pues tienes que ir, porque es tu calificación, ¿no? Y apenas estás empezando la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya fuimos, tuve la gran fortuna de tener compañeros muy amables, muy, de otros municipios, de otros pueblos, y la verdad que yo, mis respetos para todas esas personas que a veces se juntaron, porque yo la verdad no llevaba dinero, y se oía así muy pobre, lo que quieran, pero es así, no, yo vivía donde estaba la universidad, yo no necesitaba otra cosa más que irme caminando a la universidad y comprar lo básico para yo terminar la universidad, y entonces ya poder salir la carrera. Pero bueno, esa es otra historia. Y se juntaron mis compañeros para el de regreso, para yo venirme, porque resulta que estando en la marcha, el camión nos baja en unas, no sé, unas 10 cuadras antes de ir a donde teníamos que ir, y yo me saqué de onda, no recuerdo si me dieron la torta, la verdad, no recuerdo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no recuerdo, pero pongámosle que sí nos la dieron. Y llegamos a la, a donde teníamos que ir, y empezamos a caminar, a caminar, yo no había, yo no era de las que salía mucho fuera del pueblo, digámoslo así, porque la universidad estaba en un pueblo, bueno, que no me escuchen, porque ya ahorita ya es una ciudad. Y, y ya pues bueno, llegamos, y nos fuimos, a la, a la, a la marcha íbamos todos, sí nos pidieron que fuéramos de mezclilla, pantalón de mezclilla con camisa playera blanca, era, pues sí, nos uniformaron, y pues ahí vamos. Y me llamó mucho la atención, porque ya cuando llegué, le dije, ¿y el camión qué onda? Yo no me despegué de mis compañeros, porque dije, bueno, si me pierdo, ya valió madre. Entonces, mi compañera, pues conocía en Guadalajara, ellos eran de los, pues que como viven en pueblos, o en ciudades, tienen sus negocios, y tienen que surtirse de, de productos, fuera de, de, de su lugar. Entonces, ellos fácil, se saben mover. Cuando vives en una ciudad, pues nomás te vas a la ciudad y punto. No conoces otros lugares, te sientes como atarantada para ir a otros lados. Y no creo que sea la única persona. Creo que hay muchas personas que no saben andar en otros lugares. Bueno, X. Entonces, cuando llegamos, llegamos allá, yo empecé a ver que se empezó a hacer más barullo, pues en pocas palabras, un desastre, un desmadre ahí. Y yo me asusté, dije, yo por eso no quería venir. Entonces, me agarré con mi compañera, y les dije, pues yo me quiero ir, necesito ir al baño. Fue mi pretexto, y nos fuimos. Y sí, nos olvidamos de la marcha y todo. Y lo único que hicimos fue ir a un restaurante, a que nos dejaran entrar al baño, porque para colmo, pues no, no, a veces tienes que comprar para poder utilizar el baño, o a veces no hay ni siquiera baños públicos. Pero bueno, entonces ya ellos me dieron la mano, echaron la mano para yo regresarme, y yo se los agradezco toda la vida, porque quién sabe qué hubiera sido de mí. No llevaba ningún peso así, ningún peso. A lo mejor si hubiera sobrevivido, me hubiera ido hasta caminando, no sé. Tampoco no estoy tan dormida, pero así era, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy con todo esto, es de que muchas personas si van con esa intención positiva para las protestas, para un fin en sí, en pro de algo, como les dije, pero desgraciadamente hay personas que van a entrar a la bola con esa intención, van con una intención de que aprovechamos la bola y nos vamos y hacemos otra cosa. Y yo lo entiendo porque es lo que yo viví, y por eso lo digo, no toda la gente que va a las protestas, no toda la gente es ladrona o no es problemática, no todas, a lo mejor de 100 personas, tal vez 5 son problemáticas, y ese es el problema en las protestas, ¿no? Pero cuando están bien organizadas, pues siempre va a haber gente que va a decir, no oyes, cálmate, oyes esto, ¿no? Van a ir con esa intención de no causar problemas, sobre todo, en lo que es la, ¿cómo se dice? Pues sí, en la protesta. Pero sí, a veces hay muchos problemas con otras personas que van con una intención a joder al prójimo, a joder las cosas. Y pues desgraciadamente son los que hacen desmanes, acaban y destruyen. Ahora, mi, ¿cómo les diré? Mi situación en ese tipo de cosas me es, para mí es triste porque lo único que hacen es destruir cosas que se supone no deberían de hacerlo, ¿no? Van y roban tiendas, específicamente ciertas tiendas, y van y saquean. Esa es una, obviamente es una protesta, pero no va dirigida a quien va, pues. ¿Sí me explico? Deberían de ir a hacer las protestas a quien de veras tienen que ir. No ir y voy y robo aquí. Pero, pues bueno, cada quien toma su, tiene su forma de, de protestar, ¿no? Cuando rezongas, pues bueno, rezongas. Es tu manera de protestar. Pero yo pienso que debe uno ser más, como, no, no quiero decir que no ser inteligente, pero sí es astuto y tener esa manera de saber cómo llegar a cierto, a público, sobre todo, para causar impresión y para poder hacer el cambio que se supone debemos necesitar hacer un cambio. No solamente, ay, voy y me jodo al prójimo, voy y hago esto. No. Tenemos que pensarlo de la manera más estratégica. Bueno, no digo pensarlo, lo digo porque soy persona, pero no, yo no voy a las protestas, me da como miedo a mí eso, porque no, falta, no falta el que se desvía de la, del propósito y vale un comino todo eso. Pero sí, es lo que voy, considerarlo de manera profesional, pues, y saber hacerlo. Las protestas siempre van a existir, las protestas siempre van a ser en pro de algo y eso está muy bien y que se sigan generando para cambios a futuro, sobre todo en una sociedad en la que a veces estamos más perjudicados las personas, digámoslo así, las personas que estamos, pues, sí se puede decir, las personas que siempre están de manera como honrosa en una sociedad, ¿no? Entonces, todo eso que están haciendo las protestas de Illinois, todo eso se nos va a cobrar a todos los demás que están trabajando, que están cumpliendo con sus deberes, están haciendo lo que les corresponde. Yo no sé cuál sería una mejor protesta, pero pienso yo que podría ser llegar directamente a las empresas, digamos, pero no sé si sea algo, no, la verdad yo no sé y ni sé ni tengo la idea, pero digo, al comercio pequeño es más perjudicial porque lo único que estás haciendo es como escupir encima de ti. Así se me figuran las protestas cuando van y destruyen cosas que obviamente te sirven a ti como ciudadano, ¿no? No, van con la intención obviamente de saquear, de robar, de destruir, pero no con la intención de hacer el cambio que se supone, ese es el objetivo de las protestas, pero bueno, ahora se cierran los negocios, se enoja a la alcaldesa de Chicago y dicen, ¿saben quién se cierra todo? En castigo de, pero como les digo, no es castigo para los protestantes, es castigo para todas las demás personas que sí tienen la intención de trabajar, de hacer lo que les corresponde, de luchar por un país libre, por un país con paz, con un país honroso, pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, no son malas las protestas, pero me parece que le falta muchísimo ingenio a las protestas para que tengan el efecto, sobre todo en este caso, ¿no? Últimamente sí se están haciendo pacíficas y me aplaudo a la gente que lo está haciendo ordenadas porque se supone que esa es la intención, ¿no? Hay otro tipo de protestas que podrían dar más efectividad, ¿no? Se ha dado por los años, pero pues es cuestión de protestar de manera pacífica, ¿no? Bueno, aunque no siempre van a ser pacíficas, ¿sabes a lo que voy? Va a hacer ruido, tiene que una protesta para que tenga efecto, tiene que hacer ruido, pero por favor, que se haga ruido, pero no destrucción del mismo, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que les quería decir yo, en mi opinión, pero bueno, así que si van a hacer alguna protesta, háganla a conciencia y sobre todo pensando pues que que una una protesta tiene que ser el cambio, pero no tiene que destruir, no tiene que ser el cambio destructivo, sobre todo destructivo, así que bueno, espero que les haya gustado mi podcast, mi plática, yo a veces me siento un poquito desanimada por por lo que sucede y porque digo yo, bueno, hay tanta gente que que hace protestas de manera efectiva, pero en fin, tenemos que aprender mucho al respeto y mis respetos y es una pena que haya muerto alguien a causa de pero este los que quedamos tenemos que hacer el cambio de alguna manera, no sé, hacer lo que nos corresponda desde casa a aprender a convivir con las demás personas y sobre todo ser positivos en lo que nos corresponde, no, ser responsables. Así que mi nombre es Lidia Zúñiga, esto fue Pláticas de una Madre, recuerden seguirme en las redes sociales y pues también participar en el otro podcast de Me lo platicaron, aquí son mis pláticas, aquí son mis pláticas, aquí es mi podcast, aquí yo digo que se me da la gana, pero igual les deseo lo mejor y que pasen un excelente día, hasta la próxima, bye.